A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución. Dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Iniciamos, de un solo noticias. De un solo. A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución. Dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más, a través de un solo noticias, este espacio, donde abordamos temas interesantes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Este día no va a ser la excepción, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén conectados a través de esta plataforma de información llamada de un solo. Mis estimados amigos, aplausos para todos ustedes, muy, 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 muy bien merecido el descanso de esta semana para muchos de ustedes que han estado trabajando también arduamente por sacar a sus familias y a su país adelante. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM, y este día vamos a estar hablando de un tema muy especial, porque al parecer los majestrados están preparando una poción en contra del presidente de la República. Señoras y señores, al parecer estos sujetos están intentando fraguar otra situación delicada para el pueblo salvadoreño, y para ello vamos a estar abordando el tema junto con Válvula Política, quien es Edson Villalta. Él va a estar acompañándonos en esta emisión de De Un Solo. Bienvenido, Edson, a estas noticias a través de esta plataforma. ¿Cómo estás? Ok, a ver, a ver si revisas, si revisas tu micrófono, porque no te escuchamos. ¿Cómo estás, Edson? Perdón, ahora sí, yo creo que sí se escucha ya, ¿verdad? Sí, estabas como mimo al principio, pero hoy creo que ya estás mejor. ¿Cómo estás, Edson? Bueno, buenas tardes, Saúl, un gusto de poder saludarte nuevamente. Gracias a Dios, estamos bien. Compartimos ya con nuestra familia un poco acerca de esta Navidad, y de igual forma, pues, estamos aquí en toda la disposición. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para la linda audiencia que nos está sintonizando. Excelente, Edson. Hay un tema bastante interesante que vamos a estar abordando. Mucha gente no se está dando cuenta de esto, pero los magistrados de la sala están preparando nuevamente algo malo, algo dañino, en contra del presidente de la República. Precisamente, al parecer, van a, digamos que van a ser una especie de mix de las leyes que ellos estuvieron votando, los decretos que estuvieron votando, precisamente durante toda la pandemia. No sé si se acuerdan ustedes, y podemos hablar un poquito de esto con Edson, que es un especialista de la ley. Y él tiene su propio programa, también, a través de un solo radio, que hoy se llama Válvula Política. Quiero decirlo, y quiero dejarlo claro, también, el canal pasó a llamarse Válvula Política. Vamos a estar apoyando a Edson también. Ustedes vayan y suscríbanse al canal de él, y dejen su respectivo like para esa emisión, que Edson va a estar siempre abordando temas interesantes como estos. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Ayudanos a entender un poquito, Edson, ¿qué es lo que están haciendo? Los señores de la sala, ¿qué es lo que están fraguando en contra del presidente de la República ahora? ¿O con qué objetivo van ellos sobre esta, sobre este, digamos, especie de decreto que quieren revivir para que el presidente no pueda poner cercos sanitarios, para que el presidente no pueda prohibir el ingreso a las personas del extranjero también que vengan con la situación del COVID? A ver, Saúl, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, resulta que los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo que hicieron a través de una resolución es lo siguiente. Ellos básicamente trajeron de nuevo a resolución una controversia que se había establecido entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Retomemos un poco ese contexto porque los señores diputados de la Asamblea Legislativa, los grandes ilustres, los grandes conocedores del derecho, lo que hicieron en su momento fue que realizaron la creación de una ley especial de carácter transitorio para tratar de contener la pandemia del COVID-19, por supuesto adaptada a las condiciones que ellos estaban estableciendo en su momento, y eso fue por allá por el mes de octubre de este año. Es decir, es una ley que los diputados crearon y que fue aprobada por los diputados para suplir, digamos, todo ese vacío que había quedado, que el presidente ya había llenado a través de decretos ejecutivos, pero que fueron votados por la misma Corte Suprema de Justicia por la Sala de lo Constitucional. Entonces, la Asamblea Legislativa aprueba esta ley especial transitoria con esas condiciones de ellos, o sea, una ley especial inconsulta porque no fue tomado en cuenta ni siquiera el ministro de Salud, no fue tomado en cuenta el ministro de Hacienda, no fue tomado el presidente de la República, Nayib Bukele, y esa ley se aprobó en octubre de este año. ¿Pero qué sucede? El presidente ya había anunciado que la iba a vetar, y efectivamente así lo hizo, la vetó. Pero a pesar de eso, los diputados de la Asamblea Legislativa decidieron superar el veto del presidente votando con 56 de los diputados presentes de la Asamblea Legislativa. Es decir, superaron el veto del presidente, y por lo tanto el presidente estaba en la obligación de hacer valer esa ley, de publicarla en el diario oficial. Pero el presidente se negó, y la última instancia que tenía el presidente, el último recurso que le habilitaba la Constitución de la República era someter a controversia esa dichosa ley ante la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional es la resolución que está emitiendo justamente y curiosamente en este día, en donde básicamente la Sala de lo Constitucional dice que esa ley especial es favorable a la Asamblea Legislativa y le da básicamente una bofetada al presidente de la República y le dice la Sala, no hay nada de inconstitucional en esa ley, y por lo tanto esa ley tiene que estar vigente. Y por lo tanto usted, señor presidente, no puede impedir que los salvadoreños, que las personas que vienen de vuelos extranjeros y sobre todo los que han estado en el Reino Unido y en Sudáfrica, usted no les puede impedir el ingreso. Eso es lo que establece el contexto, Saúl, y eso es lo que la Sala de lo Constitucional ha hecho justamente entre el día de ayer y el día de ahora. Me permito, me permito, Edson, leer para que todos los que se están conectando, o sea, aquí lo que estamos viendo es que la Sala está entregando el poder a los diputados de la Asamblea Legislativa nuevamente. Ustedes ya saben que los diputados durante toda la pandemia estuvieron luchando en contra del presidente a través de la propia Sala. Todos los decretos que sacaba la Sala eran en contra de lo que el presidente estaba haciendo. ¿Se acuerda usted cuando inició la pandemia que se llegó a la, digamos, a un acuerdo de ciertos decretos, pero de repente salía un decreto que suplantaba la anterior y que estaba de esa manera evolucionando, pero para mal, en contra del gobierno y de las autoridades? Pues eso es lo que están haciendo nuevamente los señores de la Sala hoy. Y ojo con esto, en estas fechas en las cuales estamos viendo lo que está sucediendo en el país. El ministro de Salud ha estado diciendo se están incrementando los casos, se está saliendo de control y al parecer a la Sala le está valiendo todo esto y está dándole en estos momentos poder nuevamente o entregándoles un poder a los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué lo sacamos como noticia de última hora? Porque esto es importante. El presidente de la República podría entrar el próximo año 2021 con manos y pies atado nuevamente a un próximo año que a ciencia cierta no vamos a saber cómo está. Usted y yo tenemos una incertidumbre para el próximo año. ¿Cómo va a estar la situación del coronavirus? A nivel mundial se habla de la nueva cepa que es mucho más fuerte que es mucho más digamos potente en cuanto a su transmisión y ahora nos queda preguntarnos ¿cómo va a defender el presidente de la República al pueblo si hay una sala que le está diciendo que ni siquiera puede poner cercos sanitarios que eso queda prohibido ya terminantemente para las autoridades que el Ministerio de Salud técnicamente no puede hacer nada porque resulta que los señores de la sala le dijeron ya precisamente a través de esta resolución que queda inhábil todas esas digamos pues cosas que puede hacer el Ministerio de o acciones que puede hacer el Ministerio de Salud y me permito leer esta noticia donde dice ley para contener el COVID-19 avalada por la sala prohíbe al Ministerio de Salud imponer cercos sanitarios donde haya alza de contagios o sea que si el próximo año 2021 la situación del coronavirus se sale de control nuevamente si la cepa llegase a tocar el punto del Salvador la nueva cepa del coronavirus resulta que el Ministerio de Salud no va a tener ninguna oportunidad de defensa porque los señores magistrados de la sala pues así lo quieren la ley especial transitoria para contener la pandemia del COVID-19 aprobada precisamente en octubre por la asamblea legislativa con los votos de los diputados de oposición prohíbe al Ministerio de Salud decretar cercos sanitarios en zonas donde el aumento del coronavirus sea evidente con lo cual hace prevalecer el derecho a la circulación de las personas en decremento de la salud y de la vida el son que es más importante que una persona circule o que una persona tenga derecho a la vida que sería más importante desde el punto de vista legal porque al parecer estos sujetos de la sala que yo no sé dónde tienen la cabeza ni me quiero imaginar dónde la pudieran tener pero definitivamente pareciera que están locos cómo va a privar más un derecho de circulación que un derecho de la propia vida de una persona más y cuando lo que se hace es para proteger ese derecho de la vida el son tú que sos especialista de la ley que prevalecerá más bueno saúl este programa realmente nosotros lo tocamos a profundidad a través de válvula política y yo lo mencionaba en su momento yo decía que la constitución de la república y me estoy fundamentando en la constitución porque es la norma suprema es la norma superior que rige por sobre todas las leyes decretos reglamentos de nuestro país el salvador entonces yo mencionaba que la constitución de la república regula una serie de derechos a favor de las personas dentro de estos tenemos el derecho de la libertad de circulación y por el otro lado tenemos también el derecho de la salud y de la integridad física y de la vida de las personas son dos derechos que están regulados y que están protegidos por la constitución de la república ahora la pregunta es el que aplica la constitución de la república que es todo aquel funcionario público que está obligado porque hizo un juramento delante de la gente de proteger y de velar por la constitución por la aplicación de la constitución y por la aplicación de las leyes no solamente es el presidente no solamente el ministro de salud sino también son los señores magistrados de la sala de lo constitucional porque ellos también hicieron un juramento a la hora de asumir su cargo ahora bien el punto es el siguiente cuál es el derecho que jurídicamente pesa más para la constitución de la república cualquiera podría ser una interpretación bastante vaga bastante básica y decir como lo han hecho los señores magistrados que realmente me extraña porque han tomado esa decisión porque ellos conocen muy bien cómo ponderar los derechos y cómo proteger de mejor manera aquellos derechos que pesan más ellos lo conocen muy bien ¿qué es ponderar? ponderar significa hacer una evaluación de cuál es el derecho que se debe de proteger de mejor manera es decir cuando a mí me ponen a decidir entre qué bien jurídico tengo que lesionar o no cuando digo bien jurídico es un derecho que está reconocido en la constitución entonces yo como aplicador de la ley un juez por ejemplo un funcionario público que está habituado a aplicar la ley tiene que hacer una ponderación y el funcionario tiene que decir ok tengo dos derechos enfrente que tengo que proteger pero alguno de los dos ante esta situación va a salir dañado y yo tengo que evaluar cuál de esos dos va a salir o tiene que salir menos afectado y cuál podría tener una implicación mayor en el caso de que se afectase entonces en ese supuesto eso significa la palabra ponderar pero para responderte a tu pregunta Saúl realmente ante esta situación lo que la constitución regula son dos derechos pero la misma constitución establece para uno de ellos ciertas excepciones bajo las cuales sí se puede vulnerar ese derecho y en específico me refiero al derecho de la libertad de circulación el artículo 5 de la constitución habla sobre ese derecho y dice que hay algunas excepciones que la ley permite cuando se puede vulnerar ese derecho a diferencia del artículo 65 de la constitución donde se establece el derecho a la salud si yo tengo que hacer una evaluación de eso qué es lo que pesa más el derecho a la salud o el derecho a la libertad de circulación y realmente lo que pesa más es el derecho a la salud porque si una persona está enferma no puede trabajar si una persona está enferma no puede obtener recursos si una persona está enferma no puede incluso corre riesgo su derecho a la vida también y depende el derecho de la salud genera digamos una dependencia de otra cantidad de derechos importantes y por lo tanto el derecho a la salud pesa más jurídicamente hablando ahora ¿por qué estos señores toman este tipo de decisiones? o sea viendo que hay un incremento del COVID viendo que a ver si enfocas un poquito tu cámara eso porque se ha desenfocado un poquito viendo que hay o sea digamos que ahorita se deben de tomar decisiones en favor de la salud del pueblo salvadoreño apoyando al ministerio de salud veía yo la noche del 24 por ejemplo al ministro de salud allá metido en un hospital cenando compartiendo con los doctores con nuestras enfermeras ¿qué será lo que le falta aparte de cerebro? ¿qué será lo que le falta a estos señores de la sala como para sacar una resolución en estos momentos cuando el país atraviesa una situación de este tipo y todavía estos sujetos vienen y hacen literalmente literalmente esto en contra del presidente de la república o sea ¿cómo ellos siendo abogados no tienen la capacidad o si la tienen mejor dicho la están escondiendo pero ¿cómo hacen esto para dañar a las autoridades? ¿cómo es posible también y aquí hay una gran pregunta que creo que va desde el punto de vista legal también el ministerio de salud seguirá teniendo siempre el control sobre la materia de salud independientemente de cualquier otra cosa que se diga porque hay muchas personas que dicen es que el ministerio de salud debe de hacer lo que la sala dice pero también hay una cosa si lo que se establece a través de un papel de una resolución no es lo real no es el contexto real de lo que está pasando en el país pues eso no tiene ninguna validez como el ministerio de salud va a decir no que circulen en Santa Ana por ejemplo si en el año 2021 estoy poniendo un ejemplo Dios primero que no sea así pero si en Santa Ana por ejemplo es donde se da nuevamente la cepa del nuevo coronavirus un ejemplo como van estos señores a prohibir que el ministerio de salud no active un protocolo de emergencia sobre esta sobre esta zona el son o sea en que estarán pensando estos señores estarán representando partidos políticos definitivamente creo que sí que crees tú bueno para responderte a eso Saúl definitivamente tengo que hacer una relación de situaciones primero los señores magistrados de la sala de lo constitucional se supone que son jueces porque lo que hacen es aplicar la constitución de la república para hacer básicamente un contraste entre lo que son las leyes las acciones y los decretos de los funcionarios también y las contrastan con la constitución de la república es decir ellos hacen valer la constitución ahora bien no obstante a que ellos son magistrados son jueces porque aplican las leyes aplican la constitución eso no significa que ellos solamente porque la teoría lo diga que son imparciales lo están siendo definitivamente se ha demostrado que en este país existen dos tipos de cargos los cargos de elección popular y los cargos de segundo grado o de elección indirecta los de elección indirecta responden aquellos cargos que no los elige directamente la población pero que si lo hacen los diputados en nombre de la población y dentro de estos cargos de segunda de segunda elección o los cargos de elección indirecta tenemos a los señores magistrados de la corte suprema de justicia ¿por qué? porque quienes los eligen son los diputados de la asamblea legislativa es obvio que es conocido de parte de todos no solamente del pueblo salvadoreño sino también de los conocedores del derecho también de que ellos normalmente tienen que responder a intereses políticos y a cuotas partidarias porque son los partidos políticos los que negocian con ellos los que se sientan con ellos nosotros observamos lo que visualmente se puede observar en la en la en el canal legislativo por ejemplo de que les hacen entrevistas de que ellos entregan la documentación pertinente para poder postularse el cargo de magistrados de la sala de lo constitucional de la sala de lo civil de la sala de lo penal pero lo que no observamos es aquellos digamos acuerdos internos a los que ellos llegan con los diputados y es ahí donde se puede generar una cuota política que ellos tienen que cumplir para poder responder a los intereses políticos de quienes los llevan a esos cargos y responder también a los intereses económicos de quienes presionan a los diputados para que elijan a esa clase de personas entonces teniendo en cuenta ese parámetro que es una situación real y no hay que callarla hay que decirla abiertamente porque eso es lo que está pasando en nuestro país de nada sirve que exista un cargo de elección indirecta si al final los señores diputados van a poner a la gente que solamente les conviene a ellos lo que ellos están haciendo es que ellos no ignoran lo que están haciendo ellos son conocedores de la constitución ellos son conocedores de la ley pero han decidido vender básicamente su voluntad para el cumplimiento de cuotas partidarias de intereses políticos y por lo tanto lo que ellos están haciendo es en detrimento de el bienestar común de la gente de la población así es que esa es la respuesta que te puedo dar Saúl con respecto a los señores magistrados ellos conocen muy bien lo que están haciendo pero simple y sencillamente no les interesa porque ellos ya tienen una alianza con los partidos políticos que los llevaron al poder que los llevaron al cargo y por lo tanto tienen que responder a esas cuotas partidarias hay una pregunta que siempre me hacen y creo que es una pregunta totalmente válida ¿cómo se va a poder quitar a todos estos señores magistrados? ¿habrá alguna manera en la cual los nuevos diputados que vayan a llegar a la asamblea legislativa pueden cambiar a estos magistrados incluyendo al fiscal general de la república ¿pueden hacerlo los nuevos funcionarios de la asamblea legislativa? Edson a ver ellos si pueden los diputados los nuevos diputados pueden hacer estas reformas y pueden sustituir en esos cargos a personas que sean idóneas ahora bien éticamente y moralmente realmente no se ve muy bien la situación porque los diputados tienen esa función de poder destituir del cargo a estos cargos de elección indirecta ¿por qué? porque ellos fueron los que eligieron a esos cargos en el caso de la sala de lo constitucional digamos que está un poco más complicado esta situación porque ellos son electos para un periodo que es escalonado algunos son electos para un periodo de tres años otros para un periodo de seis años y otros para un periodo de nueve años digamos que el máximo para el cargo de magistrado de la sala de lo constitucional se otorgan digamos nueve años para que ellos puedan ejercer esta función y hay otros magistrados de la sala de lo constitucional que son los que van quedando relegados que básicamente son electos para un periodo de tres o de seis años en este caso los nuevos normalmente son electos para nueve años pero los que no han sido cambiados o no han sido modificados ellos son electos para un periodo de tres años más o un periodo de seis años más entonces la pregunta es si tienen esta facultad los diputados si la tienen lo que pasa es que ahorita la configuración política no permite hacer estos cambios porque sabemos quienes están en esos cargos de elección popular a través de las diputaciones de la asamblea legislativa pero si llegan nuevos diputados de la asamblea legislativa perfectamente podrían hacer estos cambios porque es parte de sus facultades establecidas en el artículo 131 de la constitución por supuesto que debe de existir también un fundamento legal para poder hacer la destitución o la remoción de esos cargos porque no puede ser de una manera antojadiza pero si se puede hacer Saúl ¿qué dice ese 131 Edson? el artículo 131 de la constitución si me permites lo voy a buscar ahorita aquí lo tengo en mano Saúl para que lo podamos leer el artículo dice entre otras de las facultades de la asamblea legislativa la de poder suprimir aquellos cargos o remover aquellos funcionarios que no se adecúen a los parámetros establecidos por la constitución por la ley y por los reglamentos es decir que no estén ejerciendo su función como tal ok así es que este es el artículo pero por ejemplo nosotros vemos este tipo de acciones de los de los señores de la sala y obviamente eso va en contra de la salud del pueblo salvadoreño porque que ellos digan no se van a poder hacer cercos sanitarios y en el 2021 se incrementa lo de la cepa si no no se va el ministerio de salud no va a tener ninguna razón de ser porque hay que decirlo si estos señores le quitan poder al ministerio de salud pues entonces que ellos sean los hospitales que la gente se vaya a ingresar ahí a la a la a la corte suprema de justicia verdad que vayan ahí donde están ellos y que y que ahí vayan a pedir salud porque resulta que el ministerio de salud no va a tener ningún poder si ellos están quitando cada cosa que se que se intente hacer en favor del pueblo salvadoreño definitivamente estos estos señores se están ganando aparte del repudio de la gente que lo vienen haciendo desde que empezó la pandemia aparte de eso se están ganando obviamente el que puedan en algún momento ser destituidos por la asamblea legislativa entrante ojo con esto no la que está saliendo la que está saliendo nunca los va a tocar porque son cheradas son compadres de hecho ellos los pusieron pero la nueva asamblea legislativa si puede hacer muchos cambios y de esto creo que es un tema bastante importante también porque muchos me dicen saúl pero entonces por ejemplo lo que están haciendo los diputados ahorita todas esas leyes que están poniendo se van a poder cambiar con los nuevos diputados de nuevas ideas y de gana y de estos partidos políticos que están apoyando al presidente de la república van a poder estos nuevos diputados cambiar la aritmética política que está actual en la asamblea legislativa si efectivamente como tú me me comentas y como la gente nos está preguntando definitivamente si las facultades de los diputados recordémonos que la principal facultad de los diputados es tanto crear leyes como modificar leyes como suprimir o derogar leyes aquí tenemos que hacer una digamos una pequeña intervención de carácter legal porque los diputados no solamente tienen la facultad de modificar las leyes o de eliminar ciertas porciones de la ley que eso es lo que vendría siendo la derogación de la ley sino cuando un diputado cuando los diputados en su conjunto deciden eliminar quitar de lo que es el ordenamiento jurídico una ley a eso se le conoce como la palabra abrogación de la ley y ellos lo pueden hacer porque no tendría ningún sentido que los diputados pudieran crear una ley pero no pudieran modificarla o no pudieran suprimirla no pudieran derogarla o abrogarla y eso es lo que ellos pueden hacer es una de las facultades principales habría que señalar que en ese caso para que la gente no piense mal los diputados podrían hacer digamos una substracción de ese ordenamiento jurídico hacer una revisión una evaluación de todas las leyes que están mal en el país todas las leyes que son nefastas en nuestro país porque realmente benefician a intereses económicos a intereses políticos y lo que podrían hacer los diputados es suprimir o abrogar toda una ley y en defecto de esa crear una nueva ley que sea más justa y más adecuada a las realidades de nuestro país que beneficie realmente a nuestro pueblo eso lo pueden hacer perfectamente los diputados para no dejar ese vacío normativo solamente en el caso de que aquellas leyes que se eliminen no sean necesarias en nuestra realidad de nuestra nación en ese caso pues sí solamente amerita la abrogación de la ley y ya para otros casos porque puede generarse que los diputados en este caso cuando lleguen a eliminar completamente una ley y no tengan un sustituto de esa ley pueda generar un vacío normativo ¿qué significa eso? que no existe una ley que regula una situación jurídica de un determinado caso y por lo tanto esas personas que han estado acobijadas bajo ese caso bajo esa situación jurídica tendrían una incerteza jurídica porque no sabrían qué es lo que les aplica sin embargo yo no creo que los diputados la nueva bancada legislativa de los diputados si ellos deciden suprimir esas leyes no creo que no vayan a crear leyes para llenar ese vacío normativo definitivamente lo van a hacer pero van a ser leyes justas van a ser leyes apegadas completamente a las realidades y necesidades de nuestro país Saúl ¿cómo me preocupa me preocupa esto? ¿cómo deberían de ser los perfiles de los nuevos diputados? en el sentido porque veo que se viene una batalla que va a ser meramente legal o sea viene viene una tarea viene una tarea para los nuevos diputados que va a ser llena llena de legalidades y no todos no todos conocen sobre este tipo de temas y esto hay que decirlo con claridad también ¿qué debería de buscar la gente Edson como digamos como una base para garantizar que el nuevo trabajo que se vaya a llegar a hacer sea un buen trabajo ¿qué perfil o qué tipo de persona debería de buscar deberíamos de buscar los salvadoreños para poder no equivocarnos otra vez? pues porque hemos estado atravesando durante 30 años de pura miseria en este país de puros políticos corruptos precisamente por eso por la ignorancia y el desconocimiento pero ¿los nuevos funcionarios van a tener responsabilidades legales? sí definitivamente van a tener esas responsabilidades legales porque recordémonos que van a ser funcionarios públicos que van a aplicar básicamente esa va a ser su función van a ser leyes van a crear leyes van a dar formación de la ley tal como lo establece la constitución en el proceso de formación de una ley y por lo tanto deben de tener conocimientos técnicos y tienen que tener conocimientos jurídicos respecto del tema lastimosamente en nuestro país se configuró de tal manera que cualquier persona puede acceder a un cargo de elección popular no es necesario que esta persona pueda tener un requisito o como requisito un conocimiento técnico en específico pero lo que se recomienda a nuestra gente es que sea gente que esté preparada gente que tenga un perfil académico si es una persona que es conocedora del derecho es mucho que mejor porque eso va a significar que va a ahorrar en concepto de asesorías en concepto de representación como tal porque no va a requerir de tantas personas pero siempre es necesario en alguna medida tener algún conocimiento yo creo que la idea que debería de existir en una nueva asamblea legislativa debería de ser la formación de personas que estén adscritas a la institución y no al cargo ¿qué quiero decir con esto? que lo que se está manejando actualmente en la asamblea legislativa para lástima de todos es que los diputados que van llegando a la asamblea legislativa como tienen desconocimiento de todos esos temas o muchas veces tienen desconocimiento técnico no tienen preparación académica lo que sucede es que contratan hasta 60 personas como asesores y tienen 60 asesores cada diputado no estamos hablando de la asamblea legislativa estamos hablando de 60 asesores por cada diputado muchas veces hemos llegado a esa ridiculez entonces lo que yo me atrevería a decir que debería de ser propuesto por la nueva bancada legislativa esperemos que sea en favor del presidente es que sea una bancada legislativa que sea prueba que sea con conocimiento técnico con conocimiento jurídico pero que las personas que requieran asesoría estén adscritas esas plazas estén adscritas a la asamblea legislativa y no al diputado que llega a asumir en un curul porque de esa manera esa persona respondería a los intereses de la nación a través de la asamblea legislativa como institución como órgano legislativo y de esa manera reduciríamos el número de asesores porque actualmente si nos preguntás Saúl no podría decirte cuántos asesores se poseen en toda la asamblea legislativa porque cada diputado aporta 60 asesores otros aportan 30 otros aportan 30 al final desconocemos cuál es la planilla general de esos asesores pero sí lo que es necesario decir es que podría haber un asesor por cada tema uno por un tema jurídico otro por un tema de obras públicas otro por un tema de salud pero adscritos al órgano legislativo a la asamblea legislativa y no al diputado como tal y por lo tanto los perfiles que las personas que nosotros los ciudadanos deberíamos de elegir tendrían que ser perfiles no solamente que tengan conocimientos técnicos no solamente que tenga preparación técnica sino también que se le note que se le note de verdad que ama al pueblo y que está dispuesto a trabajar por el pueblo porque hay que aclarar una cosa hay muchas personas que aparentan ser algo que no son y eso la gente lo desconoce eso la gente no lo sabe tienen que ser muy atentos tienen que tener un ojo crítico para saber quiénes son los que realmente quieren trabajar por el pueblo y van a trabajar de la mano con el presidente de la república definitivamente bueno estimados amigos a elegir bien hay que apoyar al presidente Nayib Bukele sí hay que apoyarlo con todo lo que se pueda pero también con la responsabilidad de saber que debemos de construir un buen país necesitamos construir ese país que tanto añoramos como salvadoreños y que tanto queremos ya dejemos de votar por fotografía de que porque la niña se ve guapa mire que bonita la nueva diputada no señores sí que no nos vamos a comer de la belleza nos vamos a comer de que los nuevos funcionarios lleguen a hacer acciones en pro del pueblo claro hay que apoyar con todo al presidente de la república pero no todo el que diga que está de lado está de lado señores y debemos de tener ese discernimiento como pueblo definitivamente que es lo que nos queda defender al presidente Nayib Bukele defender a la acción que se está haciendo eso sí a mí me gustaría hacer una aclaración en este sentido y también regresar a lo que estábamos hablando al principio sobre esta ley especial que busca el combate contra la pandemia pero que fue aprobada por los diputados no por el presidente de la república sí y la decisión o la resolución de la sala de lo constitucional en este sentido de prohibirle al ministerio de salud el poder establecer esos cercos sanitarios esas zonas de control sanitarias y sobre todo establecer esas restricciones para los vuelos internacionales sobre todo los procedentes del reino unido y de sudáfrica en primer lugar con respecto a lo del tema de los diputados Saúl es importante que nuestra gente entienda y reflexione una cosa lo que tú dijiste es muy cierto no nos tenemos que dejar llevar por la belleza de una persona porque realmente como tú dijiste no vamos a comer de la belleza de una persona los salvadoreños no van a mejorar su calidad de vida porque una una diputada o una diputada electa sea la más bella de todo el país claro que no 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 tenemos que conformarnos con eso tenemos que tener un pensamiento crítico un ojo crítico tenemos que tener mucho raciocinio para poder establecer y poder elegir a las mejores personas a los mejores perfiles porque lastimosamente en nuestro país nosotros los salvadoreños en su mayoría nos acostumbramos a elegir a reinas de belleza para poder llevarlas a la asamblea legislativa pero ya estando allá nos damos cuenta que esas personas solo lo que hacen es básicamente llenar sus bolsillos construir sus casas sus grandes mansiones obtener sus grandes carros hacer su vida incluso hay diputadas actualmente que lo que han hecho es sesiones de belleza básicamente y llegan a la asamblea legislativa a modelar la asamblea legislativa no necesita eso la asamblea legislativa no es una pasarela para ir a modelar la asamblea legislativa es un lugar de discusión y de creación de la ley una ley que va a afectar o que puede beneficiar a nuestro pueblo por lo que es importante tener en cuenta eso y con eso cierro la parte de esa elección de los diputados que nosotros estamos próximos a decidir en este 28 de febrero hay que tener mucho cuidado no todo lo que brilla es oro ahora bien Saúl con respecto al tema que estábamos abordando al principio ¿por qué es preocupante que la sala de lo constitucional realmente en este procedimiento de resolución de controversia entre lo del presidente y lo de la asamblea legislativa ¿por qué es preocupante esta decisión? porque realmente está cortándole todas las facultades al ministerio de salud al presidente de la república para poder hacer una efectiva protección del derecho a la salud y del derecho de la integridad física de nuestra gente nosotros los que estamos adentro de este país que se llama El Salvador nos vemos en ese gran riesgo de que a raíz de la irresponsabilidad de estas personas de los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo los de la sala de lo constitucional nosotros vamos a pagar los platos rotos porque nuestro país corre riesgo nosotros no estamos exentos no tenemos un escudo especial ni siquiera no podemos decir y podemos atrevernos a decir que ni siquiera tenemos un escudo especial o somos más especiales que Estados Unidos y que Estados Unidos ya está enfrentando básicamente un alza desproporcional de casos de contagios ya Estados Unidos está en una fase de desesperación y las vacunas están aplicándose pero aún a pesar de que se están aplicando no ha ayudado a contener esta alza desmesurada de los contagios entonces yo quiero hacer esta aclaración Saúl con respecto a eso ¿qué quiero hacer de esta aclaración? número uno nuestro pueblo debe de saber una cosa el Ministerio de Salud tiene una facultad que está establecida en la ley lo que se ha aprobado es una ley especial aquellos que conocen de derecho podrán decir pero es que aquí se aplica el principio de especialidad de la ley en donde la ley especial prevalece por sobre la ley general pero lo que yo quiero aclarar es que que esta ley que han aprobado los diputados que es una ley especial que aprobaron en octubre es una ley de carácter especial pero de carácter transitorio en cambio el código de salud es una ley que es permanente en la república y que rige la salud de las personas y que le otorga facultades al Ministerio de Salud para hacer el monitoreo el control la prevención la promoción la protección de la salud de los habitantes y la salud de los habitantes se encuentra regulada también en la constitución de la república en el artículo 65 y en el artículo 1 de la constitución parte final así es que Saúl hacer el comentario de que definitivamente el código de salud en el artículo 139 139 perdón establece esa función que posee el Ministerio de Salud de poder establecer o decretar una zona sujeta a control entonces si ustedes tienen si ustedes pueden acceder al código de salud verifiquen en el artículo 139 acerca de esa facultad y me voy más allá porque esto esto ya lo habíamos desarrollado el artículo 13 de la ley especial de migración y extranjería óigase bien el artículo 13 de la ley especial de migración y extranjería le da la facultad a la dirección general de migración y extranjería que es la encargada de permitir o restringir los pueblos de que un extranjero o una persona cualquiera pueda ingresar o no al país incluso si esta persona trae todos los documentos de viaje y si trae todo en regla el ministerio o mejor dicho la dirección general de migración y extranjería puede darse esa posibilidad y esa facultad de poder restringir o no permitir el ingreso de una persona y ahí hay un numeral que dice que por razones de la salud pública de los salvadoreños la dirección general de migración y extranjería no puede permitir el ingreso de personas cuando así lo establezca esta misma dirección voy más allá el artículo 334 de esta misma ley de migración y extranjería artículo 334 numeral segundo le da la potestad en materia de migración y extranjería escúchese bien a el ministerio de salud de poder incluso exigir una serie de documentos de carácter sanitario establecer una serie de requisitos sanitarios para permitir el ingreso de estas personas por lo tanto haciendo una integración de todo este ordenamiento jurídico que yo les he mencionado y la constitución de la república en el artículo 65 y artículo 1 podemos decir que realmente los fundamentos utilizados por los señores magistrados de la sala de lo constitucional son nefastos son incluso totalmente contrarios a la misma constitución de la república que es la que ellos tienen que proteger y parece ridículo esto que estoy diciendo porque ellos son los principales jueces de aplicar la constitución de la república y de hacerla proteger pero lo que no están haciendo en estos momentos es protegiéndola lo que están haciendo es dándole prevalencia a un derecho de libertad de circulación de libertad de ingreso de los ciudadanos al país por sobre el derecho de la salud de las personas y eso en una cabeza que tiene racionalidad no cabe es totalmente ridículo y es totalmente loco y es totalmente suicida lo que están haciendo los señores magistrados porque están poniendo en riesgo la vida y la salud de todos los habitantes de este país por darle derecho de libertad de ingreso a una serie de personas que pueden ser muy pocas así es que realmente no podemos ponderar y es realmente de señalar con nombre y apellido lo que está sucediendo y de ponerle un alto como pueblo y poder decir señores magistrados de la sala de lo constitucional ustedes se están equivocando al efectuar eso el presidente de la república está tratando de proteger la vida y la salud de las personas nuestro ministro de salud está luchando todos los días al igual que todos estos médicos que todos los auxiliares del ministerio de salud también y que todos los auxiliares también del cuerpo de seguridad están luchando todos los días batallando contra esta enfermedad y que ustedes hagan eso es o sea que ustedes hagan esto es irresponsable de verdad de parte de ustedes y realmente ustedes lo van a pagar con el pueblo lo van a pagar en estas elecciones porque no solamente van a ser los diputados también corren el riesgo los señores magistrados también corren el riesgo el señor fiscal que están haciendo mal su trabajo y recordémonos una cosa quien tiene el poder aquí porque así lo dice la constitución de la república es el pueblo salvadoreño en el pueblo radica el poder que ostentan los funcionarios públicos así es que hay que tener muy presente eso Saúl excelente bueno señoras y señores tenemos a válvula política con nosotros el canal el canal es nuevo era de un solo radio siempre de un solo radio pero hoy está integrado con el son también quien está a cargo de este canal miren el son es una persona con mucho conocimiento de ley él es abogado de la república también y va a estar compartiendo con nosotros en este tipo de temas que son importantes para nuestro país conocerlos esta es una noticia de última hora lo que hemos estado compartiendo con ustedes los señores de la sala pues prácticamente están amarrando a futuro nuevamente hoy al ministerio de salud para que no pueda hacer nada para el próximo año 2021 como la ven ustedes ni siquiera hemos llegado al próximo año y ya estos señores majestrados están fregando al pueblo una vez más el son como te encuentran la gente por ahí a través de youtube cuál es el canal bueno nos pueden buscar por válvula política así como lo escuchan válvula válvula perdón con v de vaca válvula política y nosotros estamos ahí si les gusta el contenido realmente pueden darnos like pueden suscribirse a este canal también al canal de un solo el canal principal y también al canal de válvula política porque estamos haciendo contenido muchas veces compartido estamos compartiendo intercruzando ideas comentarios también opiniones fundamentos y realmente es un placer para nosotros el poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde y también saber que ustedes están en sintonía de nosotros muchísimas gracias de verdad suscríbanse al canal de válvula política denle like compartan con sus amigos activen la campanita de notificaciones y presión donde dice recibir todas las notificaciones para que estén al tanto cuando se desarrollen programas de válvula política de igual forma ustedes saben que todo el acontecer mundial el acontecer nacional lo pueden conocer a través del programa del canal perdón de un solo de un solo sb y denle suscribir también al canal de un solo sb compartanlo también suscríbanse también porque eso nos hace grandes pero ahorita ahorita nos interesa que todos los que nos están viendo y que les gusta como eso pues se ha desarrollado también que se vayan a suscribir al canal de elson que es válvula política ok es el mismo proyecto de un solo radio para los que se preguntan saúl y es el mismo es lo mismo de un solo es lo mismo cipotes no le esté buscando cuatro patas al gato es lo mismo pero vaya y suscríbase al programa de válvula política a través de youtube con elson definitivamente gracias por acompañarnos elson en esta tarde de día sábado un abrazo para todos los que están conectados a través de esta emisión que diosito me los bendiga que los tenga con bien un abrazo para ti edson y para toda tu familia muchísimas gracias igual para ti saúl para tu esposa para toda tu familia en general gracias y gracias para toda la gente para toda la audiencia que nos está sintonizando muchísimas gracias les apreciamos mucho y aquí estamos para poder servir tenemos que hacer énfasis a la gente que somos básicamente un equipo integrado estamos trabajando en cooperación mutua en alianza mutua así es que somos lo mismo no se preocupen por eso que yo siempre los voy a redireccionar a saúl para que ustedes se enteren acerca de las noticias mucho más profundas y cuando se trate de análisis jurídico de análisis de contenido social también lo vamos a hacer nosotros así que somos lo mismo no se preocupen somos un equipo básicamente excelente un fuerte abrazo entonces el son y bueno gracias a ustedes mis estimados amigos por estar conectados a través de esta plataforma de información como siempre le voy a pedir que se pueda suscribir que me pueda regalar su respectivo like para la emisión de noticias que hemos tenido este día si a usted le gusta como hacemos los videos pues entonces deje su like y suscríbase tenemos una meta llegar a los 88 mil suscriptores ojalá usted nos ayude con su ayuda sé que sí muchas bendiciones para todos pásenla bien pásenla increíble estimados hipotones será hasta una próxima edición de de un solo noticias bendiciones la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos las noticias de último instante de un solo transmitiendo desde el salvador república en evolución dale like y comparte el equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información de un solo noticias dale like y comparte a la señal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.